¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo a su amigo Andrés del taller servicio de reparo y en esta ocasión vamos a probar los precalentadores del sensor de oxígeno de esta Ford Windstar Ahorita conectamos la caja, así está prendida y el potenciómetro está al máximo simulando la señal para el precalentador del sensor de oxígeno y aquí lo vamos a probar con este mechero y con el carboclin y vamos a medirle la temperatura ahí a este muchacho Ok amigos, miren, vamos a medirle la temperatura, tiene 41 grados perdón por no haberla sacado desde el principio, ahí ya le apunto mejor y tiene 46 tiene 51, vamos a dejar que trabaje un poquito más estoy manipulando aquí la temperatura del precalentador y si está trabajando el cable rojo o el positivo, perdón, positivo o negativo puede ir en cualquiera de las dos en cualquiera de los dos cables, o sea la polaridad no importa pero les quiero explicar que algún cable, algunos sensores, perdón, por ejemplo este cable blanco puede coincidir con tierra o sea, si tiene continuidad este cable blanco este cable blanco con tierra pues es negativo y así pues lo podemos conectar mejor, negativo con el negativo vamos a checarle, vamos a checarle aquí el calor, la temperatura tiene 50 grados, ok eso me indica que si está trabajando el precalentador ya subió, tiene 53, 52, sale, acá tengo el nuevo el nuevo aquí pues obvio me va a marcar 19 lo vamos a sacar aquí de la bolsita y este yo si lo puedo tocar, no hay problema pero aquel está muy caliente tiene 20 grados 20, sale bueno, pues este yo lo voy a colocar ahorita lo voy a probar con el con la caja también ya sabemos que la caja también prueba sensores de oxígeno, sale bueno pues ahí está trabajando así nos podemos dar cuenta, va ahí está, miren 48 55 53 como que me tiembla la mano ahí está, sale entonces sí está trabajando miren le pongo tantita salivita y se va evaporando ya vieron sí, sí está caliente no tan caliente, pero sí sí, sí, sí está caliente bueno pues ahí está sí prueba sensores de oxígeno también la cajita sale entonces también podemos de aquí de este cable negativo podemos poner otro cable negativo aquí para para la señal de referencia de la computadora y luego le pegamos el multímetro del cable negro y ya debe de jalar ya debe de empezar a olfatear poniéndole aquí la mecha sale bueno eso fue todo hermanitos Dios los bendiga y les probé de lo mejor hasta luego entonces vamos a ver